¿Qué es un perfil de usuarios que necesitan una formación específica? Me parece que es importante este tipo de talleres en el ayuntamiento porque nosotros hemos detectado desde el programa de inclusión que hay un perfil de usuarios que necesitan una formación específica. Y luego, en definitiva, de lo que se trata es de dar calidad de vida a estos usuarios y a nosotros nos sirve como herramienta para trabajar con ellos individualmente desde el programa de inclusión. Desde el programa de inclusión pensamos que los alumnos y alumnas se llevan muchas cosas pero para destacar podríamos decir que la capacitación que le da el haber realizado el taller de reponedor y de camarera. Por otra parte, la red de apoyo que han creado entre ellos como grupo. Y por último, el tener un espacio seguro donde ensayar esas capacidades y ver que son capaces de ello. Primero para que los alumnos y las alumnas que participan en el taller sientan que no están solos y que tienen también el apoyo de su ayuntamiento que al final de lo que se trata es que el ayuntamiento sea una institución cercana. Y luego me ha parecido muy importante también para que ellos crean en sí mismos y sepan que son capaces de llegar a una meta exactamente en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano del municipio. Desde el equipo de servicios sociales y la propia concejalía así como el ayuntamiento tenemos el compromiso firme de seguir con estos cursos de prevención porque consideramos que no solo es dar peces a la gente que lo necesita sino enseñar a pescar. Eso no quiere decir que no se le den peces en el momento primero cuando realmente lo necesitan pero sí que es importante que ellos puedan valerse por sí mismos y que puedan integrarse en la sociedad como una persona más. ¿Pero se acuerdan lo que nos dijeron cuando nos estaban enseñando lo de cómo frentear y todo? Sí. ¿Ven que están aquí los que cogen los niños más cerca para llevarlo a la mano? Está muy bien alineado. Y aquí arriba lo más nuevo para que utilices el café de cápsula que es lo que se lleva ahora. Nos han enseñado a que como por lo menos a la iniciación de empezar el trabajo no que nos pide sorpresa, que es un frenteado, que son las promociones, las campañas. Las familias. Las familias de cada pasillo. Los lineales, todo eso que antes que si nos decían un lineal decíamos ¿eh? ¿Eso qué es? Ahora ya no, ahora ya sabemos lo que es. Y la seguridad de cómo coger las cajas. Sí. El curso en definitiva ha estado muy bien y la verdad es que he aprendido cosas que no sabía, palabras que ni entendía y eso hace que sienta más confianza para la hora de una entrevista. Lo que me ha gustado del curso es las habilidades, la forma de poder expresarte, poder tratar con los compañeros en un puesto de trabajo y también con los clientes. Lo que más me ha gustado a mí del curso es el compañerismo que tenemos, los profesores que tenemos. También ahora sabemos ya defendernos cuando vamos a hacer una entrevista. ¿Qué esperaba yo cuando vine al curso? La verdad, sinceramente, aprender, conocer personas, me ha ayudado muchísimo el curso a tener más autoestima. El curso a mí me ha parecido interesante. He aprendido un montón y me llevo de aquí a unos grandes amigos también. Excelentes docentes, tuve la oportunidad de conocer nuevas personas. Bueno, soy de Colombia y me fue fácil poderme relacionar con la ilusión de poder encontrar un buen trabajo y, bueno, ser una ciudadana más. ¿Qué esperaba yo cuando vine al curso? El curso es el aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje total, asertividad, alegría, amistad, experiencia, autoestima, autoestima, sí, para mí es apertura, constructivo, orgulloso, maravilloso, extraordinario, compromiso, compromiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.